Televisa presenta Siento que no hay otra solución Porque me envolvió un amor maravillo Juro que en mis sueños eres tú mi tentación Mujer que enamoró cada latido Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado y desarmado junto a ti Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado y no me puedo resistir Y es así, no se tiene el control Es estar enamorado Cuando manda el corazón